Este sábado a las 11 y 30 de la mañana en 35 milímetros, les tenemos información privilegiada acerca de los sucesos que acaecieron 60 años antes de la historia del Señor de los Anillos. Verán esto. Es 35 milímetros, solo a través de Benevisión Plus, el sábado a las 11 y 30 de la mañana. No te lo pierdas. Fade.